Yo, Rizma, turn up the block, latín. Tastura, sin duda, sin duda, cuando me tocan otra por la luna. Es que en verdad tú lo tienes todo. Déjame explicarte la situación. Nada más de verte se sube mi presión. Tú te convertiste dueña en mi corazón. Tastura, sin duda. Ninguna droga me llevó a esta altura. Cuando me tocan me trepo en la luna. En una teca, quiero verte sin censura. Es que en verdad tú lo tienes todo. Déjame explicarte la situación. Nada más de verte se sube mi presión. Tú te convertiste dueña en mi corazón. Yo me acuerdo cuando tú me decías que estabas loco. Que está en una relación y tú no dejas a tu novio. Eso no me para, me sé que poquito a poco. Empezamos como amigo, ahora por la noche te como. Pensando en ti, solamente en ti. Yo estoy pa' ti. Me derretí. Baby, can't you see? You're the one for me. Está dura, sin duda. Ninguna droga me llevó a esta altura. Cuando me tocan me trepo en la luna. En una teca, quiero verte sin censura. Es que en verdad tú lo tienes todo. Déjame explicarte la situación. Nada más de verte se sube mi presión. Tú te convertiste dueña en mi corazón. Baby, prende la luz. Yo quiero verte desnuda. Tu cuerpo perfecto, enchulado de tus curvas. Tú eres una cultura. La forma que brilla mi día se alumbra. No hay ninguna opción cuando te veo pura tentación. Y si te beso, crece la pasión. Si no es contigo, quiero estar solo. Está dura, sin duda. Ninguna droga me llevó a esta altura. Cuando me tocan me trepo en la luna. En una teca, quiero verte sin censura. Es que en verdad tú lo tienes todo. Déjame explicarte la situación. Nada más de verte se sube mi presión. Tú te convertiste dueña en mi corazón.